Mi nombre es Janet Tatiana Abdalacamacho, soy abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander en el año 2003, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y actualmente estudiante de maestría en Derechos Humanos en la Universidad Industrial de Santander. Conociendo las funciones del Consejo Superior, el Estatuto General de la Universidad, propongo mi estrategia de trabajo en cuatro ejes. El primero es articular la universidad a la sociedad mediante programas de investigación y extensión universitaria, siendo conscientes de que es primordial para el desarrollo como universidad y como región que nos integremos con la población. El segundo es mejorar la calidad académica. Siendo una función del Consejo Superior aceptar la planta docente de la universidad, propondré junto con mis compañeros consejeros que la planta actual sea altamente calificada mediante capacitación y que se contrate personal con altas cualidades y calidades académicas. El tercer punto es una educación incluyente, tanto para las personas con capacidades diversas donde se respete el pleno de sus derechos constitucionales, como con las personas excluidas socialmente por diferentes factores sociopolíticos y económicos. Una universidad que garantice la inclusión es una universidad verdaderamente transformadora. Cuarto, articular a los egresados con la universidad, siendo conscientes que en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2018, como egresados tenemos la función de cualificar nuestra alma mater. Los invito a que voten por la mejor opción de las que se les presentan en esta convocatoria. Muchas gracias.